El cabezazo para despejar de Tula, la toma como viene Cabrera, Jacuzzi en el rechazo. Morales para Vélez, otra vez habilitado López por el primero, López... ¡Gol! ¡Gol! De Vélez a Arfiel, Hernán Rodrigo López, a falta de un Oriental, goleador claro está, otro goleador Oriental, Hernán Rodrigo López para el primero de Vélez a los 6 de juego del segundo tiempo. El burrito Martínez en el área, para definir, no puede con Orcelier, no tiene Morales... ¡Gol! 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 De Vélez a Arfiel, Maximiliano Morales, de definición del mini Morales, para el segundo de Vélez a Arfiel, que da riendas sueltas a la alegría, porque es el primer triunfo. ¡Gol! Buen anticipo de Matejan, Lima la pone otra vez para el Rorro, ¡Gol! ¡Gol! De Vélez a Arfiel, la tricota en noche calurosa, Hernán Rodrigo López, el Oriental goleador, para el tercero de Vélez sobre Arsenal de Sarandí.